mi nombre es blanca pavón y nuevamente chicas estamos aquí en el canal de youtube para ponernos más hermosas y chicas estamos aquí porque queremos darles un poco más de lo que tenemos de forever sexy y pues todo lo las nuevas ediciones de pestañas y bueno vamos a regresar al canal de youtube haciendo los tutoriales para todos ustedes para que siempre se pongan bellas 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 ven que me encanta a mí compartirles todo vamos a usar la paleta de forever sexy de rain shine con los glitters que están de moda y vamos a estar haciendo sus tutoriales espero que les guste chicas fue algo muy fácil como siempre más técnicas chicas fáciles para ustedes y esta vez batallaba tanto con mis cejas pero ya nuevamente me quedo ya estoy como que feliz porque me quedo me gusta mucho el shape de la ceja y bueno usamos como les decía la paleta de poder sexy de rain shine y con la nueva edición de las pestañas de las pestañas 3d chicas que vienen en 17 estilos y la nueva edición se llama técnico ya me contigo así que vamos a van a ver en seguida voy a tenerles un videito con todas las pestañas que son 17 pares 17 estilos diferentes de pestañas para todo tipo de ojo chiquitas grandes aromáticas pero son 3d recuerden que estas son 3d luxury 3d entonces son más peluditas son más bonitas son más con más volumen que tenemos la nueva edición de technique with you y la que estoy usando es arizona technique with you es arizona so espero les guste me encantó me encantó estos glitters están super super ya lo van a ver en el vídeo van a ver qué fácil es aplicarlo sin tanto meterle y esta es la nueva para la bueno la paleta forever sexy rain shine que la puedes conseguir en www.foreversexy.com así buenos descuentos y de todo chicas bueno espero les guste no se olviden de darle like de suscribirse y de comentar muchas gracias que estén bien hola chicas bueno vamos a empezar y para eso chicas voy a mostrarles las brochas que tenemos en la tienda de forever sexy y esas son las brochas que vamos a usar ahorita en el tutorial vamos a usarlas todas para hacernos este bello bello maquillaje de nuestros ojos y voy a empezar con esta brocha que como ven tiene la forma de cogerita aquí y es un eso nos va a ayudar para hacernos nuestra fecha bien perfecta vamos a usar esta brocha y ahorita les muestro la otra con la que vamos a estar entonces vamos a prepararnos la cara como les digo siempre es importante tener la cara limpia para que nos con maquillaje nos agarre todo para eso voy a aplicar un poco de prime no 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 lo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.